Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hoy domingo 11 de junio la espera llegó a su fin. Por la noche se revela quién saldrá, pero antes te damos el spoiler sobre el posible eliminado. Y es que hay que recordar que un participante se despide. Así como la posibilidad de poder ganar 4 millones de pesos. Sus compañeros tendrán la opción de votar por alguno de los nominados y así seleccionar al primer eliminado de Televisa. Y es que hasta el momento 4 famosos ya tienen un pie fuera del reality. Hoy en la gala de nominaciones saldrá a la luz el primer eliminado de la casa de los famosos. Y es que hay que recordar que los nominados son... Nicola, Marie Claire, Sergio Mayer y anteriormente estaba Poncho de Nigris, pero fue salvado por el líder Apio. Entonces son 4 los nominados. Y es que según las escuestas y los spoilers en redes sociales, el más impopular de los nominados y favoritos del público para salir, Sergio Mayer, incluso antes de salir nominado, ya era indeseado entre sus compañeros. Llegó al reality con una mala actitud comentando que él no había llegado para hacer amistades. Además por el escándalo que ha tenido en los medios por el caso de Héctor Parra. Casi nadie de la audiencia lo quiere. Por estos antecedentes, supuestamente sería el eliminado. Y hay que recordar que su nombre también estaba sonando como uno de los posibles eliminados. Sería Jorge Losa. Más sin embargo, esto es lo que dicen los spoilers. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Tú qué opinas? Haz de aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. De Express Noticias, tu canal.